Los titulares de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Cooperativa del Oriente. Te lleva de vacaciones a Cartagena, Colombia. Todo pagado. Motociclista murió luego de chocar casi frontalmente con auto rutero. Sucedió en la carretera Fernando Belaúnde Terry, cerca al puente Colombia. Auto venía a Tarapoto y motocicleta iba con dirección a Juanjui. Y increíblemente, antebrazo del conductor de la motocicleta, terminó cercenada y adentro del auto. Venezolana de 19 años, desapareció hace 7 días. Llegó al Perú con su madre y se instaló en la casa de su tía en Tarapoto. Salió de la vivienda donde se hospedaba, supuestamente a comprar en la bodega. Hasta ahora no aparece. Un presunto asaltante quien junto a otros sujetos robaron a una camioneta por la carretera Tarapoto-Siza. Murió abatido por efectivos policiales y agentes de seguridad. Delincuentes se habrían llevado 98 mil soles. Jefe de la región policial dijo que efectivos que resguardaban el vehículo mayor serán investigados por no estar permitidos desarrollar un trabajo de ese tipo. Joven accidentado es internado inconsciente en el Hospital de Salud. Aparentemente chocó con motocar. Lo extraño fue que entre sus pertenencias llevaba el celular del reportero de Tarapoto Noticias. Tras el informe presentado por nuestro programa sobre la electrificación presuntamente irregular que Electro Oriente hizo en asentamiento humano de la parte baja por encontrarse en zona de faja marginal. Presidente de este sector dijo que trabajo fue costeado enteramente por todos los vecinos del lugar. Con maleza por doquier y césped evidentemente crecido se encuentran las áreas verdes de Fonabi en Morales, la cual era la sensación que se encontraría abandonada tanto por la autoridad como por los mismos vecinos. Sereno interviene a niño que custodiaba vacas a un costado de la carretera. Dueños de terrenos amedrentarían a invasores con disparos al aire. Motociclista termina con la pierna quemada luego de accidente. Sucedió cuando se encontraba estacionado esperando que cambie la luz roja. Nos vamos de vacaciones a Cartagena, Colombia, la cooperativa del oriente. Adelante, hablemos.